Vamos a hablar, hemos traído a, yo podría decir, empresario, comerciante, un amigo también, que se llama Fabián Zaponara. ¿Cómo estás Fabián? Buenos días. Hola, ¿cómo andamos Juancho? Buenos días, acá estamos, a lo que necesites. Bueno, nosotros fuimos vecinos, tu hermano Carlos Hugo siempre, a mi madre que le encantaban las frutillas y de alguna manera les hacían llegar, siempre recibí un cariño a mi madre, a tu querido hermano, que también lo vamos a recordar. Y vamos a empezar a hablar un poco de comercio, que vos, ustedes son, contá un poco, ustedes se dedican a la fábrica de helados artesanales desde tu abuela, porque recuerdo que ahí en la calle Godoy Cruz tenían un cuadernito escrito, puño y letra, de cómo eran las recetas. Contanos un poco la historia de los Zaponara ligados al helado. El tema comienza cuando mi abuelo viene con la Giglia, con don Pedro de la Giglia, que es el papá del que fue director del museo. Humberto. Exacto, y don Pedro le enseña a mi abuelo, pero antes de esto llegan de Italia en el año 22, se instala mi abuelo solo, viene porque mi abuela estaba embarazada de mi tío, entonces a estar embarazada no podía venir. Entonces mi abuelo llega acá, a San Rafael, viene con, creo que viene también Chimeno, de Boni, la familia de Boni. Ah, mirá vos, esos se instalaron en las Malvinas, de Boni, el doctor de Boni fue el primer médico que tuvo las Malvinas. Claro, y no me acuerdo, Taranto. Taranto, el primer oculista de San Rafael. Bueno, toda esa generación de la, termina la primera guerra, se vive. El viejo Taranto, sí, lo veo. Sí, bueno, él, este, llega a la casa de San Rafael, con el tiempo, a los dos o tres años llega mi abuela ya con mi tío, con Lista, con la Giglia, bueno. Escapando de la guerra, escapando del hambre, veniendo. Sí, mi abuelo ya había estado en la primera guerra, termina la primera guerra y ahí se viene. Llega, bueno, acá San Rafael y con la Giglia, la Giglia con Lista y no más, ya está un poco, un tiempo más acá. Mi padre le compra, no mi padre, mi abuelo le compra la mitad de la Polonia. La Polonia. La Polonia, ¿qué es? Era, ¿dónde era? La París. Ah, ah. Fue la Polonia, después la París y después Maxima y Leino. Sí, 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 esa confitería en la calle San Martín en la segunda cuadra. Y ahí mi abuelo se va a alvear, ya con mi papá a los 18 años, mi padre nace acá en el cuadro, y se van a alvear. Y ya ponen la heladería a la Polonia, ya. Y don Pedro de Liglia es el que le enseña a mi abuelo a hacer los helados. Dice, bueno, esto se hace así, con eso arrancó mi abuelo para alvear. Y allá, bueno, empieza con la Polonia y arrancan con la heladería. Con el tiempo se pone heladería en ahí. Heladería y confitería en ahí, que era una heladería, confitería. Que estaba enfrente de la terminal de Alvear, ¿o no? No, estábamos en el kilómetro casi cero, en la esquina de Avenida Alvear Oeste y Patricia Mendocina, que hoy ahí hay una farmacia. Ajá. Y ahí arrancamos, ahí arrancamos. Ahí arrancó tu padre, después. Con mi abuelo arrancan todo. Es una sociedad, tienen otras cosas más, finca, bueno, pero eso. Y en el año 78, 79, ya nos vinimos para acá nosotros. Claro, que vinieron ahí a la calle Godicruz. Nos vinimos a la Mitre, al 500. Y después, en la Godicruz fuimos vecinos. Ahí a la Godicruz. Y ahí es donde, no, tu madre recibía la frutita. Exactamente. Con azúcar. Con azúcar, que le encantaba. Y, bueno, tengo recuerdo de tu padre, tu madre. Contanos, ¿qué es tener un negocio en San Rafael? Digamos, ¿qué es la primera dificultad que te encontrás? Y ¿cuáles son los aciertos que te da un comercio? Bueno, mirá, dificultades todos los días tenés. Todos los días tenés algo nuevo. En todo sentido. En la economía, porque hoy manejás un precio, mañana otro, y a la semana otro. Entonces, estás peleando todos los días contra eso. Te van cambiando los números permanentemente. Y vos, eso no... Un ejemplo. En enero del año pasado, una bolsa de azúcar salía a 2.000 pesos. Hoy sale 23.000. Mi amor, colega. Entonces, si parás, ¿qué inflación estamos hablando? Una ley... Y todo eso, obviamente, que hay que trasladarlo. La bolsa de leche... 2.000 contra... Sí, sí. 3.000. Sí, sí. Sí, sí. Miércoles. Sí, sí. Miércoles. Y yo voy a repetir una frase que mi cerebro desbastado tardó en aprender de memoria y me la aprendí y la voy a decir. Y no tenemos una respuesta. Y la frase dice así. El fenómeno inflacionario no es un hecho de tipo económico, sino de tipo moral. Tal vez lo más inmoral que se haya inventado y mientras no se resuelva ese flagelo en la Argentina, todos los discursos serán al santo, divino y soberano pedo. A ver, con lo que decís, vos decís que si es moral... Es lo más inmoral que se haya inventado. Lo dijo Christian Zimmerman, presidente del Banco Central. Y yo lo encontré entre todos mis papeles. Había recortado... ¿Estamos dirigidos por inmorales? Evidentemente, alguien conoce los mecanismos. En este momento de crisis profunda, de derrumbe, de mutación del capitalismo, en este momento los dueños de la cosa son los que manejan los números financieros. Los grandes alquimistas que juegan con esta inflación y que dicen al gobierno no y le hacen corte de manga y suben los precios que se les cantan las pelotas en la Argentina. No hablemos de los precios del petróleo, del gas, de lo que sea. Hablemos de la Argentina nada más. De los números que acaba de tirar el amigo son escalofriantes. Y a mí también me produce escalofrío. Y este es un programa de salud. Salud y algo más. Sí, sí, la realidad muestra que... Yo quiero que mi salud se vea afectada por hechos cotidianos de ansiedad, de angustia y también, ¿por qué no decirlo? De un poco de bronca. No sé si a vos te produce eso, a veces. Sí, 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 claramente no cabe ninguna duda. Un toque de indignación no te produce algo. No, olvídate, porque si eso no te moviliza, no te moviliza nada. Porque la gran masa empresarial ligada al poder político y cómplice y en el medio y nosotros en el llano de nudos. No entiendo demasiado las alquimias económico, políticas, financieras. No las entiendo demasiado. Pero sí sé que en este caudal enorme de Guita alguien se está beneficiando mucho y otros no. Y otros no. Y son las corporaciones. Fabián Zaponera, contanos, seguí hablando de un comercio, de tener una heladería, de los costos, un gran enemigo. Sí, totalmente, totalmente. Pongamos a ver... Tiene un montón de cosas... ¿Qué otra dificultad tenés? Otra dificultad. ¿En visiones laborales? Sí, la parte laboral también. La parte laboral en el sentido que tenés muchas cargas sociales, mucho. No podés pagar por un empleado 60 mil pesos de carga social. Tenés 10 empleados, son 600 mil pesos. O sea, es algo que... Eso, si no sé quién va a ser el próximo gobierno, o si quieren que el país se levante, algunas leyes tienen que cambiar. La parte laboral, leyes laborales tienen que cambiar urgente. No puede ser que un empleado, 10 días con vos, se va, te mete la renuncia y atrás viene el... De atrás viene el abogado. El abogado, no la renuncia, pero se va y viene y te quiere cobrar un millón y medio porque estuvo 10 días. No, es desproporcionado, es desproporcionado, te alienta a no tomar gente. Yo en realidad en heladería tendría que tener, en las mejores épocas, nosotros teníamos 12, 14 empleados y no teníamos... Pero cuando empezó la industria del juicio, ya nos mirábamos con mi hermano y tomábamos lo justo y necesario. Tomábamos 8 empleados para que siempre hubiese el día de franco que hay que darle el empleado. Entonces ese que te sobra te cubría el franco. Ah, tenés que emplear 8 empleados para tener 7. Claro. Porque siempre es divertido. Entonces yo capaz que necesitaría 5 más, pero no los tomo, no los tomo por el miedo de que no saben en qué momento te pegan y dicen, ¿qué pasó acá? Y después de que te cae la carta de documento con unos ítems que lo miraste mal, que no es esto, que no es esto, que le gritaste... Sí, y ahora que no te vayan a poner que tuviste un abuso porque encima te meten en cana, te aviso. Pero muchas veces los chicos son... Yo gracias a Dios los empleados que he tenido, el 99,9% de los empleados han sido buenos. El problema es el otro, el que está atrás. Los abogados decimos, es preferible ir al abogado o al médico, Fabián. Según para qué, si va al abogado, para que te defienda una cosa. Víctor, vos preferís ir al abogado o al médico. A ninguno de los abogados. A ninguno de los abogados. Mantente alejado de los hermanos abogados y de los hermanos médicos. Tercera causa en forma directa o indirecta de muerte en los Estados Unidos. La diatrogenia. La diatrogenia. Eso me lo mandaste vos. Yo ya lo sabía, yo ya tenía ese dato, pero vos me lo confirmaste. Así que entonces me cuidaría. La diatrogenia, para que la gente entienda, que nos está escuchando, es que el médico, cuando hace su acción, hace daño. Y hay una gran premisa médica, que es primero no hagas daño, digamos. Primum non nocere, dice en latín. Fue la primera palabra que me enseñaron en inglés. Primum non nocere. Eso en latín, primero no hagas daño. Dejá la enfermedad, dejála sola, que por ahí es menos dañina que cuando nos metemos en nosotros. La industria del juicio. Otra es, contame como los alquileres, porque en el centro los alquileres y ahora con esta ley de alquileres y qué sé yo. No, no sé. Acá no sé si se respeta la ley de alquileres. No, no, no. Yo tengo un alquiler alto, lo tengo así arreglado con el propietario. Nunca he tenido problemas, ni él conmigo, ni yo con él. Pero son alquileres que, donde, esto es una opinión mía. Los alquileres suben, fue en el momento que llegaron las grandes empresas, que vino Garbarino. Que alquilaban, decían, los alquileres en el centro estaban a 100 pesos por él. Y ellos venían ya 300. Como venían con toda la torta, pagaban esos 300. Entonces... Aumenta, aumenta, aumenta en medio de la mente contagia. Pero, entonces... Los garbarinos tuvieron su tiempo. Bueno, en esa época, Frávega, ahora, después vino otro, que no me acuerdo en todo momento. El final, hay varios. ¿Cómo, cómo, cómo, otra cosa en el comercio, yo digo, un pequeño comercio que vende electrodomésticos, se me ocurre, tradicional de año, como es la alegría de ustedes, se me ocurre decir a mancay. ¿Cómo, cómo vienen estos grandes monstruos que avasalan, cómo se sobrevive así? Yo te hablo, nosotros, con el tema que han venido esas grandes heladerías, que hablábamos recién, las industriales. Uno, de la forma que lo tenés que combatir entre comida, es teniendo calidad y servicio. Competir, diría yo. Competir, con calidad y servicio. Vos tenés que estar atento a todo eso que lo... Por ejemplo, nosotros, en la heladería, tenés que tener buena calidad, buen servicio y limpieza. Esas son las tres. Porque ustedes con Grido, empezamos a dar marca total a nosotros, no tenemos censura. Viene una empresa de ese tamaño y pulveriza, metastiza, dinamita, diría Víctor, una heladería en cada rincón, en cada barrio de toda la ciudad. Y de alguna manera, les afecta y, sobre todo, en la instancia en la que estamos, donde compiten con un precio más barato porque la calidad del producto es menor y hoy la gente lo primero que mira es cuánto vale. Sí, 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 pero tenés de todo. A esa grande cadena va de todo. Va de todo. De más arriba hasta más abajo. Eso es así. Pero acá, si ustedes han prestado atención, no hay tantas heladerías de esas. No sé si hay cuatro o cinco acá. No sé, vos a cualquier lugar del país tenés 20, 30 en un pueblo. O anda en dos, a cualquiera. Acá, ¿qué pasó? Cuando empezó a llegar la primera, los heladeros de acá de San Rafael se juntaron con el, se juntaron y sacaron con los concejales y sacaron un, una ordenanza. Ajá. Como protección a los comerciales, a los comerciantes locales. Exacto. ¿Quieren venir las grandes cadenas? Vengan, pero no más de tres. ¿Entendés? No más de tres sucursales. No más de tres. Eso fue para el iguales. Ajá. Para nosotros y para los que venían de afuera y la otra heladería. Entonces, si vos ponés a mirar, no hay más de tres o cuatro. ¿Eso es protección al comerciante o es censura a las empresas? O sea, no, para mí, según quien lo mire, yo te voy a decir que no es censura. Claro, según del lado que está. Claro, pero fue algo que salió y en varios, eso se copió de Santa Fe. No sé en qué pueblo de Santa Fe está igual, porque llegaron a Santa Fe y hicieron un desastre. Cuando se metieron en un lugar, el intendente con los concejales sacaron una... Sí, sí, destruyen una empresa familiar. La destruyen. Muchos cerraron, muchas empresas familiares y artesanales cerraron en todo el país. Pero muchas. ¿Abriría otra heladería? No. ¿No? ¿Cuáles son los motivos? No, uno ya... Yo no tengo quien me siga. Está bien, claro. ¿Te cansaste? Ya. Sí, yo ya... Está bien. ¿Quién te siga qué sería? Mi hijo. Mi hijo no. No ven un helado y salen corriendo. No. Sí, viste, pero no. Mi hijo más grande, que es ingeniero, siempre lo hablaba con mi hermano, con Carlos, que él estuvo trabajando en Córdoba en una empresa caramelera, y siempre le decía, déjame que yo tomo experiencia en esta empresa y nos vamos a ir a Chile a poner una fábrica y yo me hago cargo. Fueron conversaciones que tuvieron él. Pero... Acá tiene su consultorio, se recibió... Entonces, tengo a mi hijo más chico que tiene 14 años, pero veo la heladería y va por la vereda enfrente. Entonces... Ve la heladería y llora, es como se llama. Exacto. Se quema con leche. Claro. Pero yo creo que... Ojalá que esto lo siga mi sobrino, que yo creo que él lo va a seguir. Yo... Hay un 90... Un 100%. Que es lo... El hijo de Carlos Franco. Ajá. Yo creo que él... ¿El que jugó al fútbol, eh? No, no, Franco, no, no. Bueno, juega en la... En... En la finca. ¿Tenía un hijo que jugaba al fútbol? No, mi hijo era. Ah, es tu hijo. Era un hijo. Mi dos hijos era. Mira vos, el que... El que... Empezamos a ser colega en algo, en haber exportado un hijo. Mi hijo Joaquín se fue a Madrid. Y tu hijo, contanos dónde está. Mi hijo... ¿Cuál es el motivo de la partida? Él, yo me acuerdo que se recibe de profesor de educación física. Y él, antes de recibirse profesor de educación física, ya se había ido y tal ya fuera al fútbol. Ajá. Y... No, tuvo un año. Y me dijo, papá, me vuelvo, me vuelvo, extraño. Y se vino. Terminó, terminó la carrera de profe, siguió jugando al fútbol acá. Y un día para otro me dijo, me voy a ir a Italia. Digo, bueno, ¿qué va a ir? No, voy a ir para allá, porque yo acá te veo renegada todos los días. Y bueno, visto. Bueno, está bien, si vos te querés ir, no le podés atajar. Bueno, este, con su novia, que ella es médica, fuimos a ver a un primo de mi padre, que era, que había sido juez, y creo que estuvo en la, en el consulado italiano. Lo fuimos a ver a él, para ver cómo... Si podían hacer la ciudadanía o algo. No, 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 no la teníamos. Ah, no la teníamos. Sí, nosotros, yo me la hice hace 10, 12 años. Ah, mira vos. Entonces, este, fuimos a ver a Pepe Zaporana, y él les dijo, sí, vayan, no hay ningún problema. Dice, pero no vayan como concubinos. No lleven el papelito concubino, porque el italiano te va a subir al avión y te va a mandar de vuelta. si vas a hacer las cosas bien casate y váyanse porque el italiano es así no le gusta el ayuntamiento le gustan los anillos entonces se casaron y se fueron llegaron a ver presentaron los papeles y si ¿cuánto hace que se fueron? se fueron en marzo del año pasado contame que hacen ella trabaja en una clínica como médica y mi hijo está en un gimnasio donde los dueños del gimnasio tienen 17 en el norte de Italia 17 gimnasios de los cuales él trabaja en uno que está en Bérgamo y trabaja y él me dijo una de las tantas charlas que uno tiene por radio videollamada y me dijo yo lo que he hecho acá en Italia en un año en la Argentina lo hago en 10 ¿no tienen ganas de volver? no vienen ahora en diciembre ¿de paseo? de paseo y se vuelven a la idea de ellos la meta final es Barcelona ellos quieren llegar ahí ¿el idioma? bien porque lo estudiaron porque te exige y en Italia te exige que sepas italiano claro porque si tenés la nacionalidad italiana y no hablas italiano no dejas de ser entonces ahí vienen para acá creo que en diciembre se quedan se quedan las fiestas y a mediados de enero se vuelven a a España vuelven a España la idea de ellos es volver a Barcelona después bueno bueno la vida hoy también estamos más cerca con los aviones con la tecnología estamos un poquito más cerca pero el desarraigo es una de las grandes crisis que tiene la la mente humana ¿no? es la muerte de un familiar el mal de amores y el desarraigo ¿no? otro país otro Italia otro ya el hecho de de cambiarse de ciudad dentro de un mismo país genera un dejo de angustia en otro país otro idioma otra moneda otra televisión otra indocincrasia sí, sí cuesta yo hacía un análisis y me gustaría escucharte Víctor eh el la gente que se están yendo los argentinos se están yendo en busca de no sé si de de algo mejor pero se están yendo de nuestro país y la gente que se va no es el la persona que estuvo presa cumplió la condena sale en libertad vuelve a a cometer a cometer un ilícito se transforma en reincidente vuelve a cumplir la condena y decide irse al exterior la gente que se va la gente que que digamos un profesor de gimnasia que formamos acá y que va a ejercer a otro lado una doctora que una médica que se formó acá y va a otro lado mi hijo un abogado que se formó acá su pareja un profesor que se formó acá eh los que se están yendo son los que tienen ganas de ¿cómo cómo cómo ves eso? ¿cómo ves eso? es una tendencia que se ¿es una moda? tiene se mantiene desde mi época cuando yo tenía la edad que tienen en ellos también soñaba con ir a los Estados Unidos a Europa etcétera etcétera luego fui cambiando mi mi punto de vista sobre todo cuando veo que esa tendencia se mantiene sabiendo lo que significa el desarraigo y sabiendo lo que se juega en estos momentos en Europa cómo se está transitando sobre la delgada línea roja de la guerra o de la paz me preocupa eso sobre todo en estos tiempos porque haciendo pero eso es lamentable lo que vos dices ponés es una realidad así que te cachetea como como dijo Fabián Taponara que nos acompaña su abuelo que vino como mi abuelo en búsqueda de hacer la américa de hacer la américa que era el término exportados de Europa un poco empujados por el hambre y por la supervivencia no sé cuándo vino tu abuelo pero el 22 mi abuela llegó acá en el año 1890 voy a recordar voy a hacer una denuncia de lesa humanidad un crimen de lesa humanidad y escuchá vos por favor no te hagas el huevón denuncio al general Roca al cual mi abuela le cebaba mate de haberle pellizcado reiteradas veces las nalgas a mi abuela diciendo está buena la italianita tenía 12 años el general Roca además de amasijarín eso es malo que decís Víctor puta si es cierto si me lo acuerdo no me lo puedo olvidar era el relato de mi abuela en otro momento hubiese Julio Argentino Roca le pellizcaba el trasero a mi abuelita como como ves que digamos la gente venía y ahora la gente se va decís que Europa está en una fina línea de guerra absolutamente y como nos olvidamos de la guerra llevo un año y pico Víctor y no no se habla más de la guerra cuando empieza a intervenir un poco se mete a Ucrania los empieza a ayudar los Estados Unidos Inglaterra como como eso y si están mostrando músculo y jugando a ver quien le moja la oreja y quien avanza un poco más es tremendo la huevada es muy muy feo ver como están demoliendo ese país Ucrania ves esas imágenes te dan ganas de llorar realmente ves esos sonidos es increíble es una cosa que vos no no puedes creer como es la guerra hoy en día cuando miras te pasan en directo el soldadito ahí el dron le tira la bomba y se la mete en el medio del or el 20 23 que todavía los humanos no aprendemos más el poder por el poder vos que tenés algo de espiritualidad también los humanos no tenemos paz los pecados capitales son son los que valen la malicia la codicia desenfrenada lo vemos en la política ahora yo tenía dos ideas de 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 interrogarte de alguna manera que conversáramos dos temas una era el comercio que podríamos dar la vuelta a la página y la otra es ¿militar en política? si estoy afiliado a un partido no milito mucho pero estoy la política es linda si vos la ves o la ves uno que trata de de ayudar al otro o sea yo cuando me gusta porque a mi me gusta ayudar yo gracias a Dios con el Carlos y ayudamos ayudamos por ejemplo a los conventos eh al siempre siempre han sido muy solidarios entonces nombraste a tu hermano y casi te quebrás capitos hubo eh que hubo un capo un capo una gran persona y esta pandemia digamos eh que que parecía de alguna manera al principio parecía buena joda después entramos en pánico pero esta pandemia llevó llevó gente y uno y uno lamentablemente fue tu hermano eh contame una cosa eh volvamos volvamos te quiero sacar te quiero sacar de ahí eh militás en un partido contamos en que partido mirá la política es linda dijiste si yo en el 2000 hasta el 2013 a mi la política la miraba de costado porque no me interesaba cuando surge el partido este del pro empecé a leerlo estaba dentro de mi pensamiento de mi idea te seducía la idea la idea la idea mirá la cara que pone Víctor pero dale adelante no no usted sigue seguí tu relato entonces empecé a leer a leer porque los partidos mayoritarios que estaban tanto el radicalismo como el justicialismo eran siempre los mismos estaban siempre los mismos bueno apareció algo nuevo vamos a ver bueno en el 2003 o en el 2014 ahí me empecé a meter a ver me afilio al partido pasan cosas me alejo voy vengo hoy estoy con con 4 o 5 que realmente más allá ¿encontraste que te dieran lugar? ¿encontraste que te dieran lugar? o era el lugar siempre o siempre son los mismos en la lista a mi me han dado el lugar lo que pasa yo no yo le he dicho que no ¿no te involucraste? no ¿cuáles son los motivos por el cual? yo vivo de lo privado a mi la política no 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 me interesa meterme en la política ¿cómo te puedo decir? no me interesa ser concejal no me interesa ser eh empleo público diputado no no nada de eso la carrera política exacto a mi me gusta estar afuera empieza como puntero después sigue como no sé carguitos de cosas que puede cosejar de primera línea no 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 si eso no me interesa lo que sí mañana soy muy amigo y mi médica Eve Casado que va como vicegobernadora más allá de los polines soy amigo y yo creo que es muy buena persona excelente persona y excelente médica hemos estado acá con nosotros vino cuando era diputada diputada creo que sí y yo yo siempre la apunto al al amiga tuya la Eve Casado bueno este yo te tomo la palabra si es que vos me prometés si llega a salir vicegobernadora si llega a salir vicegobernadora vos me tenés que acompañar a una audiencia con ella a que yo le presente algo muy 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 importante justamente yo ayer estuve con ella en heladería nos juntamos estuvimos charlando ahí y bueno charlando una cosa y otra ella va a estar acá en San Rafael va a ir una vez cuando tenga que sesionar allá o casos especiales va a haber una oficina acá solamente te puedo decir de que yo el resto de que me queda los meses los años no sé cuánto tendré vos sos inmortal me voy a dedicar a eso tengo que lograr que se produzca un acontecimiento en San Rafael y lo voy a lograr yo una oficina acá yo recuerdo cuando Jaque fue gobernador si cuando Jaque fue gobernador yo también es cierto que las promesas de los políticos uno de ver el pasado creo espero que sí deseo que sí que tenga una oficina acá pero yo la escuché a Jaque decir que iba a venir una vez a la semana a hacer la reunión de gabinete al sur de la provincia como a Malarguino o San Rafaelino y no vino un carajo nunca Suárez igual Suárez igual Suárez dijo lo mismo voy a ir una beca y no vino nunca vino cuatro veces y te digo más acá San Rafael no sé si vino dos veces porque fue la fiesta de las fuerzas vivas después los otros fueron de pandemia y después pasaba para el pasaba de largo entonces mi abuela decía promete promete hasta que la mete y después de haberla metido nada de lo prometido y eso eso es un novio en San Juan y eso es un político en campaña escuchame pero esa es una poesía de alto yo creo yo tenés que enseñar ese versito yo la conozco y sé que era muy frontal y no se cada no era si vos decís que bueno esperemos yo creo que si yo siempre con la con la idea que cuando vienen las elecciones la ilusión de de que vamos a mejorar y y rápidamente acá en San Rafael ¿con qué candidato van ustedes? hoy Freidenberg a Freidenberg el radicalismo el radicalismo lo que pasa que acá en realidad el PRO nunca se pudo formar porque hablando mal y pronto todos quieren ser cacique oye bueno viste la linterna al final al final todos quieren el protagonismo quieren el alto cargo y al final me llamó el abogado y al final ¿sabe lo que quería? plata es así acá hay muchos que tienen el ego muy alto y no para yo siempre yo me acuerdo de los dos lados porque hay dos líneas en realidad siempre traté de me llamaban de un lado del otro juntémonos armemos algo tres gatos locos y dos líneas una cosa organicemos no no siguen esos acuerdos yo no pero yo le digo somos tres gatos locos armemos bien tres gatos locos y peleados es difícil encontrar un rumbo exacto y muchos no hablo porque no están las personas presentes y no me gusta pero yo creo que que acá en San Rafael se tendría que hacer si queremos que el pro crezca acá en San Rafael tenemos que estar unidos unidos venceremos desparramados que hacemos venceremos vos que hablás de la poesía por ejemplo acá en las internas ahora en las en las tres de Cambio a Mendoza con Andión con Mondote y con Freidenberg Iván del Pro en las tres listas en las tres listas entonces si si no es difícil yo yo miro analizo pienso y le intento poner onda pero la realidad la verdad es tan cruel que me atraviesa el corazón por terrible por la mitad vivimos en una sociedad como dice Roberto Musso si no sos cazador sos presa y nosotros de alguna manera son todos cazadores buscando a las presas que uno se considera así no soy presa no soy cazador si si vengo a ofrecer mi corazón acá estoy atento y discriminando lo que sucede a mi alrededor para esquivar la flecha me gusta escuchar que digas eso Víctor pero no voy a ser cazador muchachos prefiero ser ligeramente pelotudo a ser ligeramente hijo de puta estar más del lado del equilibrio yo estoy incluido vos vos que vemos la política y decimos otra vez elecciones como diciendo otra vez los mismos porque del año 83 a la fecha yo en el año 83 no voté tenía 18 años justo ahí no no me dieron los la edad votar y de ahí en adelante dijimos bueno la democracia la democracia pasaron los años y la democracia ni en salud cuando educación justicia sigue todo igual o peor si el sistema ahí va el sistema democrático es el sistema ideal digamos en teoría que yo digo que realmente empieza a estar en crisis a nivel mundial y vengo a ofrecer mi corazón pero cuando vos decís cuando vos decís seguridad desde que en San Rafael que vos básicamente te criaste acá la seguridad desde tu infancia desde tu niñez al día de hoy un desastre nosotros teníamos el negocio sobre Chile la primera si la primera en ahí yo cerraba un sábado a la noche con 13 años 14 años cerraba yo le la diría 2 de la mañana 3 agarraba la plata me la ponía en un bolsillo y me iba caminando a mi casa a tu casa al lado de Cruz 2, 3 de la mañana que estamos y a mí no hubo un policía ni un delincuente que me diga quien so dame el laguito nunca nunca hoy en día yo cierro la heladería me voy a mi casa en auto y cuando llego a mi casa vas mirando para atrás hablo el portón y lo primero quedamos el perro vas mirando para atrás para que salga afuera y usted ahí yo guardo el auto entonces chao ¿cómo es esto? si algo cambió y cambió muy profundo a ver es una de las cosas es una de las cosas que yo más insisto más insisto en que tiene que cambiar hay un emergente de todo este proceso de exclusión y de injusticia que surge con bronca y se transforman en predadores humanos urbanos predadores urbanos que están ahí a la pesca haciendo inteligencia y la televisión te los pasa todos los días todos los días en el canal que vos los pongas en las distintas modalidades como te atacan te agreden te amasijan te chao te van torturando de tal manera que uno dice muchachos inteligencia artificial tú que todo lo ves aquí me entrego vigila hasta mi intimidad más profunda pero que no me asalten más en la calle que no me amasijen además acá en este mismo lugar hemos dicho que una obviedad casi una estupidez las cárceles son universidades del delito y salen de todas las cárceles la gente que a los cuales nosotros les tememos que les teme él les temes vos los ladronzuelos y rateros salen perfeccionados perfeccionados y cada vez si hay algo si hay algo que yo le digo cuando uno habla de seguridad si hay algo que yo les quiero y le voy a insistir al Waldi se tiene que utilizar la prisión domiciliaria como un elemento reeducativo integral de la persona en base a lo que hemos visto en Gran Hermano no tiene ganas la sociedad no tiene ganas ese es el tema no tiene ganas quiere que desaparezcan o se mueran ellos no los negritos de gorrita para atrás o de capuchita eso quiere que se mueran no le interesa que se corrijan pero los pescados grandes eso de ladrones de guato blanco que generan toda esa miseria eso no van en cana y a eso no les tenés miedo es así el problema no son los de guante blanco el problema es los gobiernos que hemos tenido los gobiernos que hemos tenido responden a gente de guante blanco los políticos en última instancia son títeres de altos poderes que ocupan totalmente de acuerdo pero también también los políticos usan a esa gente ninguna duda y a los políticos los usan son cómplices son cómplices entonces otra de las cosas que veo Víctor y me gustaría notar de que de que empiece a haber más violencia en cada uno de estos robos de rateros si 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 veo veo la violencia por ambas partes por la gente que se defiende y por la gente que ataca la gente está en alerta y a veces los chorros se llevan sorpresas muy grandes muy grandes se producen se producen se producen linchamientos se producen ayer hubo una batalla acampal el rosario con bala de goma y todo porque dos minas la cucaracha no sé quién y el otro se agarraron de las mechas y todo chao pero cuando acá en este lugar se sentó en esa en esa silla alguien representando a los derechos humanos yo también he estado con los derechos humanos pero cuando ves por ejemplo como es una sociedad gobernada por el crimen organizado entonces te das cuenta que es una verdadera pesadilla se te instalan en un barrio se hacen dueño del barrio y acá las reglas las ponemos nosotros en tu hermosa casa con tu pileta y la compraron ellos y compraron la otra y compraron otra y acá las cosas yo te quiero quisiera que vos vieras lo que pasó y lo que pasa en El Salvador con Bukele no lo podés creer no lo podés creer 90% necesitamos un Bukele esa es la buena pregunta que yo me hago necesitamos un Bukele en la Argentina acá no se podría tener un Bukele ¿por qué decir? por lo que dijo de los derechos humanos ¿lo qué? acá te prenden fuego el país por los derechos humanos ah está la huevada está bien pero los derechos humanos pero a ver a ver qué pasa en Rosario si emplean el estilo Bukele y meten en cara a la gente que tienen que meter en cara sí está bien está bien pero ahí van a salir pero mirá a mí me pueden decir facho pero yo no veo otra que la disciplina la regla pero lo que pasó en El Salvador fue fantástico es tremendo tremendo los números muestran de que de que de que ha sido un buen método los hizo violento pero a todos es todo un proceso yo siempre veo ahí en Youtube siempre veo ese me me mirá ¿viste lo que dijo? yo soy de izquierda él lo dijo yo soy de izquierda pero eso también no entonces ¿por qué lo dijo? porque van a decir que es la derecha yo soy de izquierda pero quiero el capitalismo porque con ello negocio y tengo ingreso ingreso y me gusta el socialismo porque tiene lo de enfrente entonces entre los dos el capitalismo y el socialismo tenemos que hacer lo que queremos la tercera posición del general que descubrió el agujero el mate hace muchos años y dijo ni comunismo ni capitalismo la tercera posición del peronismo un equilibrio mirá el peronismo yo digo vos que ligado o intentaste ingerir en la política meter un poco la cuchara ahí votamos hace poquito acá en San Rafael en el departamento seis en la provincia seis departamentos en el país la Formosa San Juan Tierra del Fuego el otro lo inhibieron el otro lo permitieron eso no deja de ser un poco violento desde la faz política a vos como ciudadano no sentís que te mojan la oreja si aparte como decíamos recién el político cuando se instala porque en un momento que se instalen en la política no es que llegan y se quedan pues se van se instalan y dicen mi vida pasa por acá entonces si vos ves lo que es las provincias del norte que yo estuve diez días y llegué hace una semana y ves las cosas ves ahí lo que es lo que es el norte ¿qué impresión te trajiste del norte a ver? el norte tiene mucho potencial mucho potencial en lo turístico y en lo humano porque uno cuando llega a un lugar que conoce poco y nada entras a preguntar y no te hablan de los políticos como nosotros ahora no los quiere no porque les vienen conversando que sí que no yo me puse a charlar con con el dueño de un restaurante que se llamaba el senador con ese ahí en en Jujuy bien en Jujuy ahí en Quilcara bueno estuvimos charlando y luego entonces me dicen mira estos últimos ocho años la verdad muy bien escuela pero no les vuelvo a votar yo ya les voté lo que tenían ahora voy a buscar otra cosa la gente busca el cambio exacto ocho años también busquemos o sea después estuve en Salta y hablando con los mozos cuando fui a almorzar y a mí me gusta siempre yo siempre pregunto me gusta me gusta meterte en la intimidad y me decían que sí que ellos estaban conformes con el gobierno que tenían gobierno peronista que volvió a ganar pero le buscan arriba no quieren llevar nada tienen Víctor vos no tomás como que esa está en la provincia seis departamentos en el país todo se desdobla no tomás como una violencia no entiendo son jugarretas y triquiñuelas políticas que utilizan en estos tiempos midiendo este el efecto de determinadas reacciones ante resultados aquí y allá es una alquimia muy muy desagradable y esas triquiñuelas tan baratas tan mediocres me resulta desagradable al lado de la gente pero no voy a renegar a los políticos no no yo lo estoy renegando yo voy a triquiñuelas baratas que ideas de alimentación por ejemplo es decir esto es lo que lo que uno un poco paraliza a los pelos paraliza un poco los pelos o no si si este pero vos sabés que en este momento yo estoy enfrascado en dejar una huellita una señal una semillita un algo y si no caer en la contienda pero voy a ver que puedo dejar detrás mío que puedo ofrecer esa pregunta me la hago y la voy a hacer que puedo dejar siempre dejas cosas positivas Víctor siempre te lo digo como amigo cuando uno quiere pierde la parcialidad 13 horas el tiempo corre siempre vuela aquí en la radio Víctor hace un resumen bueno yo me despido de la audiencia y esto es una cita que tenemos los viernes a esta hora y hace tres años parece mentira como pasa el tiempo pero yo la disfruto y alguien me escucha y alguien va a a reflexionar sobre alguna de las palabras que me oye todos los los viernes gracias Juan Martín por el espacio no no Víctor para vos Fabián querido algo lindo algo lindo que puedas decir y bueno algo lindo que ojalá cambie un poco el país o cambie el gobierno que sea y bueno agradecerte a vos por la invitación la verdad que fue muy lindo muy entretenido interesante a la vez escuchar a él si si Víctor es un maestro no lo conocía pero algo siempre deja la semillita algo deja algo me llevo siempre deja y bueno la verdad este cómodo pero si vos sos político te va a gustar lo que yo te voy a decir porque vos me vas a llevar a TV Casado si tienes la suerte de salir de vicegobernadora de tener el poder de la decisión porque hay que tener para lograr algo en la Argentina en la política nosotros hicimos una cosa pero ahora no ¿sabes por qué? porque ahora están tan metidos en el tema en las elecciones en quién va a salir y quién no va a salir y quién va como candidato y cómo no va y qué línea y quién gana y quién gana y ese también cuando ganan y hacen ese festejo ¿y quién va al candidato a gobernador? Ebe Casado va de candidato a vice vicegobernadora con Cornejo a Cornejo chao me te juro no vas a tener que votar al radicalismo Víctor vos que sos un peronista de raya no yo no soy peronista de raya ah no no kirchnerista perdón digamos que la veo con cierta simpatía a la señora con la cual me gustaría tomar un par de cervecitas pero nada más nada más seduce como mujer o como política sí como mujer que interesante es una persona no olvidate ninguno ninguno de los que llega arriba juega muy bien al ajedrez mueve las piezas en su momento eh talentosa la chica no 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 tendrá sus cosas malas pero tiene su no olvidate ninguno de los que llega ahí arriba te puede gustar o no pero ningún bobo llega lógico gente linda que la pasen bien a divertirse a comer a comer rico sano a tomar un buen vinito que es parte de la vida y que da salud un abrazo